Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay. Hoy les traigo Project Zomboid. Es un juego de zombies, una especie de simulador de apocalipsis zombie. Es muy técnico, vamos a decir. No es tan arcade como juegos de matar zombies y tal. Es más bien un simulador de lo que sería sobrevivir realmente en un apocalipsis zombie. Hoy este juego lleva muchísimo, muchísimo a la venta, pero no ha llegado a salir completo. Yo jugué este juego, recuerdo que hace un montón de años. Igual exagero, pero yo recuerdo como hace 7 o 8 años, no sé, muchos años. No sé cuándo salió, igual es menos, pero en mi mente recuerdo haber jugado una versión muy anterior a esta. Y es un juego indie que ha ido avanzando y cambiando muchísimas veces. Cambiaron el apartado gráfico varias veces ya. A mí, bueno, ahora les voy a contar. A mí me gustaba mucho una versión anterior que era como más pixelada, pero se veía la cámara más cerca, más cerca de la persona. Ahora se ve más alejada y se ve mejor porque ya está en 3D y tal, pero se ve como un poquito alejada. Vamos a ver qué cambios ha habido en todo este tiempo. Recuerdo jugar una versión muy, muy temprana del juego y me encantó. Me gustó mucho porque puedes recrear muy bien todo tipo de cosas. Si rompes, por ejemplo, quieres entrar a una casa, tienes que romper una ventana, pero puedes romper esa ventana y te puedes cortar o te puedes enfermar. O tienes que salvar a alguien y tienes que usar un trozo de tela, de una camisa, de... Tiene un montón de cosas, ¿no? Vamos a jugar y a ver qué tal. Oh, hemos visto que has sido infectado recientemente. Jajaja, ¿buscas un tutorial antes de que ocurra lo inevitable? No, miren, no voy a jugar tutoriales. Va a ser una experiencia así un poco a lo loco. Sé que habrán cosas nuevas que todavía no entiendan, pero los iremos jugando sobre la marcha. Tampoco creo que sea muy, muy distinto a cuando yo lo jugué. Y lo he estado viendo a lo largo del tiempo, ¿vale? He ido siguiendo el proyecto y está interesante el juego. Está muy interesante. Así que a ver si les gusta aquí en el canal, en Cajuna Longplay, hacemos serie, ¿vale? Enfoque en el sigilo, poca expectativa de vida, es mejor evitar el combate. Esto es el apocalipsis. Superviviente, combate potente, mayor expectativa de vida. Un desafío basado en el anterior modo, supervivencia de PC. Constructor. Mundo abierto. Desafío. Voy a dejar el modo apocalipsis. Se les voy a acercarse. Hordas de muertos invaden tu solitaria cabaña desde todos los ángulos. La muerte es inevitable, pero tienes una escopeta al alcance de la mano. Última resistencia presenta interminables oleadas de zombies cada vez mayores. No, este quizá es un poco difícil, ¿no? Podrían haber mods. Yo recuerdo... ¡Ey! Este estilo me gusta. Dice, casa en el bosque. Ah, no. Es acumulable. Es lo mismo, pero acumulable. Un estudio donde se ruedan las mejores películas. Kingsmouth. Una estancia en la isla de Kingsmouth. A mí, una de las cosas que me atrapó de este juego es una historia que había. Ya no existirá, pero había una historia donde leía una nota de la mujer, del tío que tenía que buscar. No sé, como una historia interesante. La gente la vio por primera vez en el agua. Una débil manta blanca sobre el río Ohio. Comenzó como una neblina, luego envolvió la ciudad. O sea, los habitantes del pueblo murieron mientras gritaron en la oscuridad. Ahora deambulan por ahí. Qué interesante, la niebla descendente, ¿no? Se acerca el invierno. Pocas provisiones, el intenso frío. Vale. Abrígate superviviente. Entiendo que el frío te matará. Tienes un día. Estás de regreso en el condado de Knox. Has vuelto al mapa donde comenzó la infección de Project Sunvoid. ¿Tienes un día de relativa seguridad? Llegará una gran cantidad de sombras y te encontrarán. ¿Dónde te esconderás para resistir de nuevo? ¿Dónde te escondiste? Tal, tal, tal. Dice nuestro agradecimiento a Bob Hecklin por requerir el mapa de la versión 0.1.5. Esto es como un mapa de una versión antigua. Tormenta la vista. Las nubes se ciernen sobre Kentucky. El estruendo de los truenos se oye a lo lejos. A medida que el cielo se oscurece, los muertos que vagan por las calles se inquietan. Y un día realmente malo. Sales de la ducha y tropiezas. Estás completamente borracho y tienes un terrible resfriado. Uf, qué mal día. Encima de todo la casa está en llamas. Hoy definitivamente no es tu día. Interesante. Bueno, voy a jugar este. Esto y esto. Ah, no, no puedo mezclar. No puedo mezclar. O sea, yo puedo jugar en el modo Apocalipsis simplemente sin desafíos. Otro día podríamos jugar un desafío. Vale, pues sí, venga. Vamos a jugar en el modo Apocalipsis normal. Podemos elegir el mapa. No veo muchas diferencias. Y ahora tenemos que elegir nuestra profesión. Bombero, agente de policía, guardia. Nutricionista, tiene más carrera. Un estado físico, fuerza y hacha. O sea, sí, con el hacha es interesante. El mecánico sabe de carpintería. Vale, tal y tal. Ingeniero. Como yo. Sea como sea, diremos que sí. Supongo que tengo que... Tengo que meter cosas. Tengo que gastar cuatro puntos. ¿Cómo? Curioso, ¿no? Comilón, sí, soy bastante comilón. Y... Y que ya no estoy tan en forma. Venga. ¿Puedo meter algo de aquí? Para que esté en cero. Bueno, fíjense cómo tienes que equilibrar nombre. Vamos a ponernos en un alarde de originalidad nunca visto en este canal. Nos vamos a poner Cajuna Games. Vamos a poner Cajuna Games. Me gustaría ser un hombre. Color de piel, pues normal. Amarillo, ese pello corporal. Sí. Peinado. Peinado. Corto. No. Sí. Bueno, qué carajo. Sí, casi ni se ve. No, entradas no. Frequillo. Tampoco. Metalero, militar, moicano, pincho, rapado. Salmonete, ¿se llama esto? Sencillo. Sí, tampoco le daría muchas vueltas a esto. Color negro. Y barba circular. No, eso es barba boomer. Esta sí, bueno. La mía no es tan... Tan tipo... Chuck Norris, pero bueno. Sombrero, gafas, camiseta. La verdad que estas camisetas no son las mías. Camiseta formal, no. Camiseta de manga corta, pues sí. Sí, pero... Pantalones vaqueros a lo mejor. Algo así, yo qué sé. La verdad que no entiendo por qué se faja. Ah, lleva una camiseta. Hostia, lleva una camisa. Ok, a ver. Ah, esto sí se parece más a mí, aunque es un poco raro. Luke Myers, no. Dijimos que es una games. Por ahora. Supongo que reiniciaremos varias veces el juego. Así que probablemente iré cambiando de persona. Este es el fin de los tiempos. Me levanté hoy con este ojo un poco rojo. No había esperanza de supervivencia. Así es como moriste. Me gusta mucho esta introducción. Antes de empezar a jugar ya te dice que moriste. Y así es como moriste. ¿Sabes que vas a morir? Lo único que no sabes es cuándo y cómo. Pero tienes la certeza de la muerte. Agacharse. Los supervivientes ahora pueden agacharse detrás de las paredes y las vallas para reducir su visibilidad. Y antes no. También puedes trotar mientras estés en este estado. Correr. Si trotar no te parece lo suficientemente rápido, también puedes correr. Presiona Left Alt para correr. Pero ten mucho cuidado de tropezar y caer a causa del pánico. Autosalto. Para saltar las vallas simplemente trotar o correr. Si a ellas. Guía de supervivencia. Zomboid. Esto es un panda rojo, tío. Qué guay, ¿no? O es un mapache naranja. Qué raro. Cuando un zombie haya sido derribado apunta a la cabeza. Ok. Lanzas. Las lanzas requieren una buena sincronización. Usar la ropa adecuada podría protegerte de mordeduras, arañazos y laceraciones. La ropa adecuada, entiendo. Pelo corto, género, habilidades, salud, protección, temperatura. Bueno, todo lo que están viendo por aquí. ¿Eso? Un perro ladrando. Todo lo que están viendo por aquí es muy simulador. Lo que les digo. C, sigilo. Left Alt, correr. Y Left Shift, trotar. Bueno, pues aquí está nuestra... Ah, miren. Sí se puede acercar la cámara. Es que he visto muchos gameplays y tal. Donde se veía así, 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 tío. Y jugar así me pone un poquito nervioso. No sé por qué. Me parece muy alejada la cámara. Vale, en la nevera no tengo nada. Aquí tengo cuchillo... Cuchillo para pan. Aquí trapo de cocina. Aquí nada. Como ven, los gráficos son bastante sencillos. Pero... El precio a pagar por ser un juego indie. ¿Qué acabo de hacer, eh? Lo acabo de liar. Inventario. A ver el inventario. Cinturón. Martillo. Quiero usar esto. Acoplar al cinturón. Poner en contenedor. Equipar armas primarias. Sí. Para eso lo usé. O para eso lo cogí. Para que fuera mi arma. Aquí habrá estuche de armas. Uh. Uh, la la. Esto para qué sirve. Para algo servirá. Aquí podría dormir. Entiendo. No sé dónde están mis stats de carpintería. Puedo crear cosas. Vale, me puedo crear mis propios refugios. Eso creo que no estaba cuando lo jugué hace miles de años. Eh, yo debería cerrar la puerta. Vale. Bloquear puerta. Perfecto. Con la llave bloqueamos la puerta. Y yo me voy alegremente a investigar. Hey, buddy. Me gustaría que... Hola. Quiero que mueras. No sé cómo... No sé cómo matarlo. No sé cómo matar. Vale, esto empieza muy mal, gente. Quizás sí deberíamos haber hecho el tutorial. Eh, tú. Puedo decirle cosas. Qué raro que no pueda simplemente golpear. Ahora. Dándole a control, ¿vale? Bueno, tampoco... Vale, muchos zombies. Esto pinta mal. Esto es lo que pasa cuando te enfrentas a los zombies así. Vale, vamos a añadirnos cuatro cosas. Uy, uy, uy. No. Vamos a añadirnos un par de cosas. Y ya está. No creo que viva mucho. La verdad, este vídeo a lo mejor sirve para... Un poco ir probando. Vamos a ir probando, ¿les parece? Venga, no voy a hacerme... No voy a hacerme ni siquiera otra vez a mi personaje. Porque... Deduzco que va a vivir poco rato este tipo. Es la primera... Es mi primerito día. Así que probablemente... Me sienta... Me sienta... Con ganas de explorar. Y no tengo... No quiero tener tanto miedo de... A ver si muero o tal. ¿Saben? Se puede usar la radio. Interesante. A ver, aquí debería haber como mínimo un cuchillo. Vale, un cuchillo de mierda. Cuchillo para pan. Eso no va a matar a ningún zombie. Comida. Deberíamos tener en cuenta la comida. Y a ver qué hay aquí. Libro. Un baño. A lo mejor aquí hay unas tijeras o algo así. Miren, el botiquín sí que me lo voy a llevar. Eso sí, también hay que tener en cuenta el peso, ¿no? Analgésicos. Uf, hay muy buenas cosas por aquí. Habrá que tener en cuenta el peso. Cuanto más llevemos... Más... Lento vamos a correr. Y más gastaremos la estamina, ¿no? Me queda mucho para aprender del juego. Entonces vamos a jugar así... Un par de partidas de entrenamiento. O quizás jugamos a alguno de los desafíos. Y ya luego, a lo mejor, para el próximo vídeo o para el próximo... Intentamos... Esto está mal. Intentamos... Sobrevivir con un personaje... Durante la mayor cantidad de tiempo posible. Vale, veo que me persiguen. Bastante rápido. ¿Dónde está mi estamina? Veo una ventana abierta. A lo mejor puedo entrar por aquí. Pasar... Quitar los cristales rotos. No puedo. Requiere... Oh, oh, oh. Requiere un objeto. Claro, para quitar los cristales... Tendría que tener... Hostia, este tiene un arma. Espero que no entran ellos. Uh, claro que sí. Pero claro que sí, papá. ¿Cómo no van a entrar? Creo que aquí voy a morir. Voy a coger un tenedor. Equipar como arma primaria. Dure menos... Que un caramelo en la puerta de un colegio. Vale, pues otra vez jugaremos... No. Voy a poner cosas así un poco random... Porque, ya digo... No creo que vayamos a sobrevivir demasiado. Verdad que estoy jugando un poco a ver qué pasa, ¿no? Salir sin armas. Obviamente es una mala idea. Salir a explorar es muy peligroso. Probablemente debería reforzar mi casa. No lo sé. Esperar oleadas de zombies o algo. No lo sé. Lola Howard. Tienes menos... Tienes menos esperanza de vida. Venga. Eres beibolista. Eres beibolista, chico. A ver. La casa se parece mucho a la del otro tío. Supongo que las haría el mismo constructor. Aros medianos. Ah. Por ser mujer, tiene pendientes. ¿Y qué? ¿Puede usar esos pendientes para algo? A ver. Aunque sea un triste... Un triste cullillo. Lo voy a intentar equipar como arma primaria. Coño. Pues no es tan triste cullillo. Un pedazo de sable, ¿no? Lejía. Bueno. Vamos. Nos vamos. Voy a cerrar la puerta. Miren. Tengo agorafobia, ¿no? Es la habilidad que me puse. Que es negativa, claro. Y dice que tiene mucho miedo por haber salido. Vale. Vamos a ver. Si voy trotando. En principio hago menos ruido, ¿no? Y los zombies no me detectan. Cargar cadáver. Mecánica, ¿qué? Mecánica del vehículo. Por cierto, creo que ahora hay vehículos, gente. Vehículos que podemos montar nosotros. Ya les digo, hace un montón que no juego. Entonces. Uf. Bueno. De alguna manera, si consigo una batería. Qué guapo, tío. Esto es muy, muy realista, ¿no? Y aparte de la mecánica del vehículo, no puedo yo... A ver. Voy a intentar matar a alguien. Toma, toma. Toma un yao cabrera, toma. Hostia. No puede ser. Me están desnudando. Madre de Dios. Complication, ¿eh? Bueno, el video de hoy va a ser... Se nota que va a ser para... Para probar cosas. Voy a probar el modo superviviente. Voy a cambiar de sitio. Punto restante. Venga. Andrea Callaway. Bueno. Bien. Aquí hay una caja. ¡Puah! Esta es más pobre que una rata. No tiene ni... No tiene ni lo básico de una vivienda. Qué sé yo. Miren las paredes. Aunque bueno, a saber cómo acabamos aquí, ¿no? A lo mejor esta no es nuestra casa. Puedo entrar aquí. Estará cerrado esto. No lo está. Vale, pues de repente me acabo de mudar, gente. Acabo de mudarme de mi asquerosa y collambrosa casa. A esta casa. Calcetines. Cubo de Rubik. Portalimentos. Quizá esto sí sea útil. Vale. También entiendo que la ropa se... ¡Hostia! ¡Un puto zombie! Eh, ahora... Y me... Mierda. Abrir ventana. ¿Creen que...? Oh, oh. Vale. Tengo hemorragia y dolor. La hemorragia la podríamos quitar con... ¿No puedo coger unos palos o algo? Creo que puedo saltar una valla automáticamente. Vale. ¿Y los zombies? Abrir ventana. Coño. ¿Y en serio están...? O sea, está todo abierto en este sitio. Que la gente suele cerrar las casas con... ¿Un perro? A ver. Las casas suelen estar cerradas, tío. A mí no me digan o no. No necesito volver a mi casa. Técnicamente... Como mi casa era una mierda. No. Vale. Cuando pasamos a través de un bosque... Eh... Claro, esto está cerrado. Tiene sentido. Esa casa está cerrada. Esto debería estar bastante bien. No parece que esté muy destruido el coche ni nada. Seguramente hasta funcione. Cuando pasas por un árbol te... Te ralentiza. Vale. Un martillo. Esto me gusta a mí. ¿Para qué mierda... Podríamos usar los cigarros? No lo sé. ¡Uh! ¡Uh! ¿Esto es un cementerio? Había un motor eléctrico allí. Bueno, es un motor térmico. Es de gasolina, pero... Eh... Que... Que da electricidad, es lo que quiero decir. Miren, esto está perfecto. Esto tiene pinta... De funcionar. ¡Muere, perro! ¡Ups! Coño, el juego es duro. Voy a tener que jugar bastante para aprender las mecánicas y tal. A ver, cuando estás huyendo, lo mejor es ir con el mapa así, súper abierto. Para ver todos los zombies. Pero a mí me mola ver el juego cerquita para que sea más... No sé. Me parece mejor. Más bonito. Más inmersivo, quizás. ¿Tengo mapas? No. Tengo un hueso roto. Música rara. ¿Podríamos ir así? ¿O qué? No. Me da la impresión de que estamos yendo a ninguna parte, ¿no? Tengo un rasguño en el brazo derecho. O sea que las heridas también son en diferentes partes del cuerpo. Ya jugué algún juego así. El Green Hell, por ejemplo. Un juego de supervivencia. Por cierto, espectacular. Y que está súper infravalorado. No entiendo por qué. También tiene para repararte... O sea, curarte partes del cuerpo independientes del resto. Incluso sanguijuelas. Tú tienes que mirarte cada parte de tu cuerpo para explorarte. Y si tienes heridas, curártelas o algo así. Qué bueno es el Green Hell, tío. ¿Y por qué a nadie le gusta? Yo no lo entiendo. No es un juego que se haya criticado por ser malo. No. Todo el que lo ha jugado sabe que es un buen juego. Tiene muy buenos gráficos. Original y tal. Pero no triunfa, tío. ¿Por qué no termina de arrancar? Ya metieron una historia. No entiendo por qué ese juego. Siendo tan bueno, no termina de arrancar. O sea, por ejemplo. The Long Dark. Súper famoso. Ha vendido un montón. Subnautica. Súper famoso. Ha vendido un montón. Seven Days to Die. Rask. Todos estos juegos, genial. Funcionan muy bien. Pero... Miren, mi salud está descendiendo, ¿no? Vamos a intentar entrar por aquí. Si la puerta está abierta, me ahorro un disgusto. Me dio la impresión de que esa puerta estaba temblando. Puede que no. Oh, comida. Claro, están frescos y crudos. Aquí hay un fuego. Bandeja de horno. Patatas. A ver las papatas. A ver, quieto, quieto. Esto sí se puede comer. Hay que abrirlas con una abrelata. Comida de perro. También podría comérmela. Y las sardinas en lata también. Vale, aquí estoy bastante feliz. Vamos a intentar comernos la comida de perro. Abro la comida de perro con el abrelata. Y me lo voy a comer. ¿Puedo comerme... Ah, la felicidad. Más 50. ¿Me hace feliz comer comida de perro o no? Supongo que no. Porque es comida de perro, ¿no? A ver las papas. Si me dan felicidad o no. Eh, sí, claro. Las papas sí se pueden comer. Y no te dan infelicidad. Pero la comida de perro sí. Porque estás comiendo puta mierda. Es como... O sea, te sientes mal. Yo les digo. Yo tengo perros y... Hay comida de perro que te la puedes comer tú. No es tan mala. Yo no me la he comido. Pero más o menos cuando abres la lata y lo huele. Y lo tocas o lo que sea. Pues no... No parece horrible. Por cierto. Habrán implementado... ¿Te puedes lavar a ti mismo en un váter? Lavar a ti mismo. También puedes lavar toda tu ropa. Es un juego muy interesante. Para los que nos encantan los zombies como a mí. Que por si no se han dado cuenta. Me flipan los putos zombies. O sea, tengo... Todos los juegos de zombies subidos al canal. Estoy... Leo literatura sobre zombies. Y veo películas de zombies. Juegos de zombies. Todos... De toda la vida me han flipado los zombies. La verdad. No hay suficiente jabón. Y por eso toda la ropa la lavaríamos más lento. Tenemos que lavar nuestra propia ropa. Porque ir sucio seguramente nos produzca... Infecciones. Melancólicos. Busca algo de emoción. O contacto humano. Pues no hay, amiga. Hemorragia. Esto estaría interesante. Tratarlo. Si tuviera, por ejemplo... No tengo nada. ¿Ven que estoy desangrándome? Probablemente muera por no tratar mis heridas. Puedo encender la luz o apagarla. Y con la radio puedo hacer algo. Mi felicidad cambia. Volumen al máximo. Y podemos intentar... Sintonizar diferentes radios. Ojo. Esto podría darme algo de contacto humano, ¿no? Voy a dejar la radio encendida y me voy a pirar. Voy a intentar... Que el ruido atraiga a los zombies ahí. No lo sé si eso será posible. Pero es lo que voy a intentar. Abrir puerta. No se puede. Abrir ventana. Está cerrada. Romper ventana. Ojo. Este ruido puede hacer... Que atraigas a zombies. Pero miren. Quité todos los cristales. Unas varillas para tiendas de campaña. Qué curioso. ¿Para qué querría yo un rábano fresco? Esto lo voy a coger. ¿Para qué querría yo una tienda de campaña... Teniendo todas las casas del barrio para dormir? Abre latas. Cucharas. La verdad. Estoy buscando un botiquín. Lejía. Jabón. Toalla. Venda. Miren. Vendas me pueden servir. Aplicar vendaje al blaster. Voy a cogerlo. Y ahora me miro de dónde. Puedo con la sábana... Puedo rasgar la tela. Quizás con eso me pueda hacer un... Hostia. El papel higiénico. Miren, me gusta que en la descripción te dicen para qué se puede usar. Por cierto, ¿estoy mojado? Porque me lavé. Lavarme significa que estoy mojado. Daño crítico. En el brazo derecho estoy rasguñado y con hemorragia. Vamos a usar... Aplicar vendaje... En el brazo derecho. En el brazo derecho. Vendado. Y el torso superior. Poner... Aplicar vendaje al torso superior. Cuidado porque estoy infectado. La infección no se va a quitar con unas vendas. O sí. Qué raro. O sea, la infección no se cura con vendas, amigos. Clic derecho para mostrar el menú. Hostia. Vendado, vendado. Quitar vendaje. Infectado. No puedo lavarme el torso superior. Cuando tú tienes... A ver, una herida te la tienes que lavar para que no se te infecte. Pero si ya está infectada, necesitas probablemente antibióticos. Depende del grado de infección. Ahora se supone que estoy mojado, ¿no? Voy a beber agua. Y nada, voy a intentar vendarme, pero... Aquí pone vendado. Como si fuera la puta hostia, pero... ¿Saben? Tampoco... Me gustaría también ver algo de... Por ejemplo, esto. Yo qué sé. Ansioso. Estoy al límite. O sea, que debería relajarme un poco. Aún no estás cansado para dormir. O sea, estoy bien de cansancio. Me voy a sentar. Eso a lo mejor me relaja. Lesiones severas. Dolor leve. Para el dolor leve necesitaría analgésicos. Entiendo, ¿no? Probablemente haga el tutorial. Al final sí que lo haré porque me está gustando el juego y... Por suerte en esta zona no está habiendo zombies. Probablemente termine haciendo el tutorial porque... Si quiero jugar bastante... Eh... Pues... Conviene conocer todo del juego, ¿saben? A ver, tengo unos pantalones vaqueros que acabo de coger. Y quiero ponérmelo. No, ¿qué acabo de hacer? Lo acabo de meter aquí. No sé ni lo que acabo de hacer. Ah, lo puse aquí. No. Pantalón. Poner. Favorito. Vestir. Vale, esto me dará, creo que más calorcito y más protección de arañazos y tal. Miren, esto tiene pinta de que me va a dar habilidades. Me acaba de quitar algo. Dolor leve. O sea, me quitó lo de la ansiedad. Eso se me quitó. Pintura, pegamento. Sal. Cuchara. Este juego está guapo para jugarlo también en directo. Así que probablemente nos veamos en directo jugando a esto muy pronto. Hay que tener cuidado porque corriendo te puedes caer y partirte una pierna. Y eso significaría la muerte. Carbón. Un bidón de gasolina. Vale, ya veo a alguien muerto aquí. O sea, que puede haber zombies más cerca, ¿no? Juraría que yo ya estuve aquí. Estos rastros de sangre son míos, ¿verdad? Yo ya estuve en esta casa. Miren, un buen coche, tío. Es muy mala idea. Cuando hay zombies, es muy mala idea hacer lo que sé. Porque enseguida te cogen, ¿saben? Vamos a romper la ventana. Quitar los cristales rotos. Y pasar a través. Aquí no hay nada. ¿Esta no era mi casa? ¿Mi mugre casa? Si no es la mugre casa mía, pues... Uh, 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 uh. Este temazo. Vale, esta casa pinta bien, ¿eh? Cavar surco con las manos, ¿para qué sirve, tío? Creo que se me van quitando cosas, ¿no? O sea, que tan mal no iré, pero... Sierra de jardín. ¡Oh, una linterna! Esto me va a venir bien. Y la sierra de jardín seguramente sirve para hacer carpintería o lo que sea. A ver, ¿y la comida? Vendaje sucio. Vale. Pues vamos a buscar un baño. Reproductor de CD. Vale, puedo lavar... Camiseta, toda la ropa. Uh, probablemente... Esto no valga. Las vendas no creo que se consideren ropa. Voy a quitar el vendaje. Voy a quitar el vendaje. Con las sábanas voy a hacer tela. Voy a coger jabón porque cada vez que me lavo, ¿verdad? Y ahora vamos a mirar aquí los retales de tela. Creo, diría incluso que la salud está subiendo. Protección. Tengo muy poca protección porque no estoy bien vestido. O sea, el juego es muy técnico, ¿eh? Para el que le gusten los juegos muy arcade y tal. No, no, beber agua del váter. Jabón 0 de 0. Agua 3 de 3. Voy a beber. Voy a encender esto, ¿no? ¿Puedo? Supone que tengo cosas, máquinas de afeitar. Oye un ruido. Dejo la radio así por si acaso. Atraiga a zombies. Creo que no es mala idea que los zombies se vayan a tomar por culo, ¿saben? Ups. Esto no va a estar fácil. Uh, uh. Oh, oh. Oh, oh. Bueno, lo único bueno es que yo corro más que los estúpidos zombies, pero... Veo aquí un coche empotrado. Quizás, seguramente, se pueda entrar por ahí de alguna manera. Hay zombies dentro, tío. Necesito máscara de soldador. Se nota que han ido metiendo una cantidad de... De cosas brutales. Se nota que hay mil cosas. ¿Qué es esto? Calor desagradable. Considera quitarte la ropa. Vaya, vaya. Pues supongo que me... Oh, oh, oh. Coño, estaba mirando para el inventario. Soltar. No entiendo muy bien vestir. ¿Qué me pasa? Dolor leve, herido. Melancólico. Esas cosas no las puedo yo arreglar ahora mismo. Si no me equivoco, estoy recuperando el saludo. O sea, que no me va del todo mal en la vida. Como hayan zombies aquí en el bosque... Me van a joder, ¿eh? Bueno, pues este es el modo así como... Survival sin historia y sin nada. Está divertido y es medio infinito. Pero a mí me gusta el modo historia, ¿saben? Que haya... Aunque sea una historia muy estúpida... Y corta. Pero ya me gusta que haya algo, ¿saben? Que me den algo. Voy a... La verdad, seguramente... Había un zombie dentro. Había un zombie dentro. Eso probablemente signifique que hay cosas buenas. Joder, es una casa muy buena como para no... No reventar... No intentar lootearla. Pero los combates, tío... Los combates son un puto peligro. Nada, ya me hicieron mierda. Estoy húmedo. Tengo sangre. Estoy muy asustado. Un esfuerzo moderado. Vale, pues nada. Estoy en la puta mugre. Probablemente vuelva a morir pronto. El combate... No lo veo muy fácil, ¿saben? Tienes que apuntar donde están ellos y... Y eso que estoy en el modo combate. Se ven los trozos de cerebro saliéndoles cuando les pega. Bueno, me cargué a tres hijos de puta. ¿Cómo estoy? Es que estoy seguramente en la mugre máxima, ¿no? Llega un punto en que no te da ganas de... No hay civiles contagiados, dicen. Zanahoria. Me la puedo comer. Puedo comer... Puedo comer todo esto. Lata vacía. Por ejemplo, esto lo voy a soltar. ¿Para qué quiero dos latas vacías? Pantarones cortos. Vamos a ver cómo estoy. Seguramente tenga que cambiar los vendajes, ¿no? Ah, no solo eso. Estoy bastante en la mierda, ¿eh? A ver, esto no es muy realista, digamos. ¿Qué sé yo? ¿Y lo del sueño? ¿Qué? 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 Voy a dormir a ver qué pasa, simplemente. Ah, durmiendo. Ojo. Durmiendo se me curaron los huesos rotos. Y creo que me la jugué bastante a dormir sin haber taponado la ventana. Porque me podían haber comido. Vale, gente. Creo que no estoy mal. Claro, los vendajes se llenan de sangre. Pero miren, recuperé toda la salud. Oye, yo pensé que iba a morir inevitablemente. Incluso dormí con... Vale, eso que es tela sucia y todo eso sucio. Lo vamos a intentar lavar. No sé si vale la pena. A lo mejor vale más tirarlo. Limpiar telas. Todo. ¿Ven? Puedo limpiar todas las vendas. La camiseta la tengo destrozada. Seguramente eso me dé frío o cualquier mierda. Bueno, al final conseguí... Oh, de noche. Y gracias a que tengo la o linterna, pues... Me va mejor. Vale, entonces. Ahora mismo, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi objetivo? Eso es lo que yo les digo, ¿no? Que... Que me gustaría un modo historia para saber más o menos qué pasa, a dónde tengo que ir. Oye, este coche se ve bastante bien. Lo de los vehículos, tío. Me gustaría ver... ¿Qué se puede hacer con ellos? Porque hasta ahora no hemos hecho nada. Vamos a ver qué mierda pasa. No termino yo de pillar lo de la ropa. Voy a intentar ponerme esto, ¿vale? Pero no sé si se quita la que ya tiene. Y se pone la otra... O sea, se quita una y se pone la otra. Oh, hostia. La musiquita está buena. A ver, sí noto que han cambiado y mejorado bastante el juego desde que yo lo jugué hace 100 años. Noto que sí que han mejorado. Está interesante. Me gustaría jugar mapas y tal. Voy a dejar, creo, esto por aquí. Ni siquiera voy a guardar, gente, porque no... Bueno, esto era una prueba. Si quieren que hagamos una serie, les vuelvo a traer el juego por aquí, por el canal. Me gustaría probar todos estos desafíos. Pueden estar interesantes. ¿Vale? Que tienen como modo historia estas cosas. Y están más interesantes quizás que este modo abierto, mundo abierto y búsquete la vida. Así que depende de ustedes, gente. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video hoy les haya gustado. Y hasta la próxima.